Abuelos que viven con monedas Niños que por hambre te desesperan La viuda de aquel policía Familias que sangran y sangran día a día Familias que sangran y sangran día a día Multitudes de trabajadores Con sanarios de dolores Multitudes de besos ocupados Enfermos, sentenciados No maten, no maten más No maten, no maten más No maten, no maten más Nunca, nunca jamás Las abuelas de amor Y las madres del dolor Y ves por drogas marginados Son víctimas, desconsolados Son víctimas, desconsolados A perdugos y amos beneficiados Se viene la justicia de crucificados Que libera un pueblo mancillado No maten, no maten, no maten, no maten Romados, violados y perseguidos Junto a emigrantes empobrecidos Por finanzas de un planeta destrozados No maten, no maten, no maten, no maten, no maten Nunca, 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 nunca jamás Nunca, nunca jamás Nunca, nunca, jamás